Bueno, les mando un abrazo muy grande a toda la gente de Pronto, los felicito por estos mil, porque no muchas veces aparece ese número en el ambiente artístico, así que felicitaciones a Tartu, a Sipiri, a Nico Peralta, a Nancy Urea, a muchísima gente que trabaja dentro y fuera de ese editorial de la cual cubren todo. Así que, yo tengo que agradecer a Pronto, tengo que agradecer a muchísimas cosas que han cubierto desde el nacimiento de mis hijos hasta, qué sé yo, accidentes que he tenido en la temporada, y han estado siempre, los primeros que aparecen es la gente de Pronto, así que les mando un abrazo enorme.